Acá va a haber una escuela importante, un centro CAIF. Esto va a ser un barrio entero, nuevo, porque al tener más comodidades se le va a venir el aluvión del que está enfrente, que es espontáneo, y los servicios de este barrio van a quedar sepultados. Presidente, ¿y usted espera o va a pedir o solicitar de alguna manera que continúe tras su presidencia este plan Juntos? Yo espero tener unos cuantos votos atrás. En la democracia representativa lo que pesa son los votos. Si no tiene votos, las razones son más débiles. ¿Pero lo va a poner negro sobre blanco, que este plan continúe? Yo creo que sí, yo creo que... Porque hay mucha gente que por los ingresos que tiene, lo que cuesta una casa hoy, nunca va a poder tener una casa. Y entonces es parte de la equidad social. Si no logramos... Hay un ejército de mujeres que quedan solas, con tres o cuatro hijos. Si esos hijos no se crían en mejores condiciones, me van a decir que no alcanza con una casa. No, yo sé que está la escuela y está lo demás. Está visto que hoy las economías pueden crecer, pero no arreglan el problema de la igualdad. Piedra. Piedra. Gracias por ver el video.